Oscuro porque el sol ya ni se ve, vacío estrecho me falta el aire Hombres prejuicio, hablan comentan, tienen razones y nadie los ve Mundo hiriendo muchas cicatrices, altas y bajas cambian las matices Pero enfocados deseos personales para que los sueños se materialicen Hombre si ya tengo toda la estructura, coraje, portento y fuerte la armadura Aunque la situación cada día es más dura, estado mental hay para la aventura Hago lo que sé y no creo en las directrices, títeres humanos mi vida no la predice Su deseo es acabar con todas las esperanzas y mi deseo es que todos juntos seamos felices No creo en religiones pero son este Lucifer Demonios con pira para robar todo mi ser Lo que me diste no define lo que quiero ser Mucha agua, poca sed, mi alma y mi mente lo cree Mucho celebre, no celebre, sucede celebre, sucede celebre, no sé Mucho celebre Que lo que yo en los sueños te atrasan Hasta el fracaso tuyo no descansa Los seres tristes que influyen masa Ocultan odio cuando te abrazan Y disparan, disparan, disparan Te tienen el piso Te para, te para, te para Maldito el ficticio en la cara Se le nota desde una la maldad Artimañas disfrazadas a su propio beneficio Pero na' Que digan lo que quieran Porque igual no me pintan na' Sonrisas dibujadas en sus caras Lo puedo apreciar Confío en mi pulso Y en lo que diga mi mamá Su odio no tumbará Mi mente lo dominará Aunque Mucho celebrez No 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 celebrez Gracias por ver el video.